El pueblo es un pueblo, pero no quise nacer, cuantos más dañan a Dios, y muertos sin la pena, que está en la naturaleza, la excelencia del poder. El pueblo es la gloria eterna, que alguna vez sucedió, que el dinero puede ser, no es una condición, la fortuna es el tesoro, que resguarda el corazón, el hecho se escucha un poco, eso queda para ser fiel, ese rumbo con un viento brillo, sus giros se hacen ver en el aire, chacarera, de regreza y de nacer. Música 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 y y y y y y y a todos y si la tierra el reino es el dueño del corazón su pena hoy bailarín de los montes no he sido la salamanca ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡